hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y el día de hoy les estoy creyendo este vídeo que no tiene nada que ver con la belleza ni el maquillaje pero espero que les sea interesante y la idea de este vídeo lo vi bueno un vídeo así lo vi en un canal de una chica rusa que su canal lo descubrí que será hace un par de años tal vez esté porque youtube me lo recomendó yo recuerdo que ella en aquel entonces no sé todavía no tenía muchos seguidores o sea tenía unos cuantos miles tal vez esté un par no sé 2000 por así decir pero ahora creo que ya tiene un millón o más tal vez si tiene muchísimos seguidores en instagram pero no se trata de esto ella se llama alona ivanova pero en su canal pone ale ivanova no y es de rusia pero vive aquí en méxico y en aquel vídeo ella habló sobre cosas que este uno no debe de decirle a una a un ruso no digamos así y dije bueno pues una buena idea se la voy a tomar prestada no y este y bueno si ustedes saben un poquito tal vez sobre lituania sobre rusia todo esto y algunos otros países saben que hay cosas obviamente que compartimos tanto cosas de la historia o tal vez de las tradiciones o lo que sea pensar también tal vez y este y obviamente pueden algunas cosas pueden hacer las mismas o repetirse pero eso no quiere decir que yo haya copiado digamos lo que ella dijo en aquel vídeo sino que hay cosas en común por razones históricas básicamente verdad y por cierto disculpen el ruido porque siguen con la construcción pero bueno este entonces si les gustaría escuchar qué cositas o de qué cosas quiero yo a hablar aquí en este vídeo qué cosas pienso yo que un extranjero sea mexicano estadounidense colombiano y que se este no debería de decirle a un lituano preguntarle a una al lituano unas porque puede que esté alguien se pueda ofender tal vez o sea lo tome como una ofensa a otras tal vez porque nos pueden causar demasiada risa digamos así entonces bueno tengo aquí una pequeñita lista de estas cositas y bueno como culturales un vídeo cultural vaya que sea así este vídeo entonces si les gustaría escuchar de qué quiero hablar en este vídeo obvio quédense aquí conmigo y vamos a empezar bueno ya sé que hice una introducción kilométrica pero bueno quise explicar el porqué del vídeo del vídeo este de dónde saqué la idea de todo eso que no me cuesta trabajo darle crédito a nadie en youtube o en instagram donde se verá y este entonces aquí tengo mi lista que donde está ya se me perdió y son algunas cositas que quiero comentarles que como les dije en la introducción a algunas las podemos tomar o como una broma por así decirlo este o sea estás bromeando o sea lo que acabas de decir es una broma o lo que me acabas de preguntar y otras tal vez no digo que el 100% de la población pero algunas personas pueden tomarlo mal tal vez verdad y este aunque la intención de uno no sea ofender a nadie verdad y bueno entonces este la primera cosa que muchas veces me han hecho a mí y este y siento que muchos lituanos les hacen esa pregunta al menos a personas que no son nuestros vecinos digamos así o sea países vecinos me refiero este si el lituanía se habla ruso no o sea cuando te hacen esa pregunta lo que un lituano obviamente entiende y lo que yo creo quiero pensar que la gente quiere decir con su pregunta es que el idioma oficial del país de lituania es el ruso no y realmente algunas personas lo pueden tomar a mal este porque el lituania el idioma oficial es el lituano iba a decir toda la población no habla obviamente no pero es el idioma oficial es el idioma este de las instituciones de la prensa de la televisión este de las escuelas siempre y cuando no sean porque en lituania existen escuelas así existen escuelas rusas pero aún así les dan clases de lituano escuelas polacas les dan clases de de lituano también escuelas judías que también se les enseña en lituano este si por ejemplo en familia no se habla lituano o lo que sea entonces este algunos lo entienden no lo toma un poquito como un trago amargo por así decirlo verdad que el lituano si se habla el ruso no o sea hay tonos que lo hablan más que nada generaciones mayores a generaciones más jóvenes que yo si no son de familias rusas o bueno rusohablantes muchas veces ya no hablan o sea de 15 20 años esto menores ya no hablan en el ruso al menos que tomen clases no en la escuela pero este realmente la mayoría de las veces ya no no hablan ruso a los que son de mi generación o mayores a es más probable que lo hable pero a lo que voy es que el idioma oficial del país es el lituano que bueno ya creo que se lo he dicho miles de veces pero este hay suscriptores nuevos a cada día más aquí y este el lituano no digo que todos los lituanos lo saben o están orgullosos de eso pero el lituano es considerado uno de los idiomas más antiguos de la familia de las lenguas indoeuropeas junto con el sánscrito entonces realmente deberíamos de estar muy orgullosos de de poder hablarlo de de o sea por cosas históricas que este pudimos conservarlo digamos así hemos podido conservarlo hemos podido este seguirlo hablando y pues es eso no entonces este cuando le preguntan a un lituano si el lituano se habla ruso o sea la primera idea seguramente a muchos a la primera idea que nos llega a la mente es que la gente piensa que el idioma oficial es el ruso y pues no lo es luego la siguiente cosa yo quería hacer este vídeo de cinco minutos pero no creo que lo sea pero aún así espero que sea interesante divertido entretenido informativo de todo esto a la siguiente cosa que tanto a mí como a otras personas gente que no vive cerca del lituano nunca ha ido a litonia muchas veces nos hace ese comentario o esa pregunta a qué tal era la vida en la unión soviética y la verdad es que si le preguntan a alguien de 20 años no sabrá ni qué decirle este solo lo que haya leído en los libros no y estén en la escuela básicamente verdad lo que le hayan contado tal vez los maestros de esto o tal vez los abuelos no sé este pero lituania tiene una historia bastante larga obviamente no como la de méxico este pero tiene mínimo mil años de historia un poquito más ya en este caso pero digamos que mínimo mil años de historia y ha pasado ha pasado miles de cosas obviamente a pero este lituania se independizó hace más de 20 años y este obviamente las generaciones más jóvenes ya no saben ni qué pasó ni cómo se vivió ni nada incluyó incluyéndome a mí que yo viví en la unión soviética como unos cuatro o cinco años por así decirlo verdad entonces aquí puede recordar una niña de cuatro o cinco años este o sea tengo recuerdos muy así a poquitos digamos así unos como detallitos por así este que se me quedaron grabados en la cabeza pero quienes pueden dar tal vez más detalles son las generaciones mayores o sea generaciones de mi mamá por ejemplo este o un poquito más jóvenes tal vez y más grandes obviamente a mi tiene este a más de 60 años ya ya casi 70 años entonces este es esto no o sea hay que saber a quién preguntarle primero que nada por la edad y también algunas personas si consideran que la vida en la unión soviética no era tan buena digamos así este puede que no les guste el tema no les parezca la pregunta de esas personas ahora y otras obviamente si piensan que la vida en ciertas en ciertos sentidos digamos era mejor en la unión soviética igual no lo tomen a mal digamos así entonces cuidado con ese comentario con esa pregunta luego la siguiente pregunta que tiene tal vez algo que ver por así decirlo con lo que acabo de comentarles este porque luego preguntan si lituania todavía sigue perteneciendo a rusia porque siento que muchas veces en algunos países al menos la información o sea hasta donde llega es hasta la unión este soviética y ya ahí se acaba digamos la historia de lituania por así decirlo verdad este te preguntan si lituania es un país independiente o pertenece a rusia o está en rusia o cosas así digo y este lituania es una república y este libre independiente con sus a su idioma volvemos a lo mismo con sus leyes sus tradiciones y todo esto no tiene nada que ver con rusia al menos en este momento bueno cosas económicas y todo esto obviamente algunas cuestiones políticas pero digo lituania es otro mundo otro país es así como méxico como guatemala con colombia venezuela argentina australia china es un país independiente y libre el siguiente comentario o la pregunta que me han hecho también a mí obviamente este me preguntan a qué tal si es difícil aprender el lituano y de hecho a le habla de lo mismo pero sobre el ruso en su vídeo y este me parece o sea el buen o sea lo que dijo es muy cierto como le puedes preguntar a un nativo hablante de algún idioma si ese idioma es difícil de aprender si el nativo hablante lo habla desde que bueno no desde que nació ahora pero lo escucha desde que nació y lo empezó a hablar digamos que a un año de edad tal vez o dos años depende de que de la persona verdad entonces obviamente no les puedo decir si es difícil aprender el lituano pero siendo filóloga y este como he aprendido yo varios idiomas y todo esto y aparte yo sé un poquito más allá sobre el idioma digamos como tal mi lengua materna este yo les puedo decir que es un idioma difícil no si va a hacerles difícil aprender no sé si va a hacerle difícil aprender para pedro y para ana no sé a lo mejor pedro lo aprenda mucho más rápido que ana porque tenga no sé dónde aprender los idiomas yo que sé pero sí obviamente es un idioma difícil como tal no me fue difícil aprender porque bueno yo lo escuché o escucho desde que yo nací entonces este tal vez aquí el problema consiste en la pregunta como tal no es lo mismo preguntar si es difícil aprender el lituano o si el lituano es un idioma difícil no entonces si es un idioma difícil le puede costar más trabajo a una persona aprenderlo que a otra a mí no me costó trabajo obviamente porque pues es mi lengua materna otro punto otra pregunta comentario que me da risa me sorprende y creo que a muchos de los lituanos nos sorprende este más que nada cuando vamos a algún país cálido digamos así o vivimos nos toca vivir o escogemos queremos vivir en un país de bastante calor o más calor que en lituano al menos este nos pregunta nos dicen este bueno aquí voy a juntar dos cosas digamos así dice el lituano siempre hace frío y de seguro tú nunca tienes frío en mi caso aquí en méxico y no o sea lituania es un país chiquito y todo no tiene tanta variedad de digamos que climas en cuanto a las regiones por así decirlo como aquí en méxico por ejemplo a regiones donde la mayor parte del tiempo hacen calor y otras donde el clima es más variado en lituania es el caso ese caso precisamente de que en lituania este el clima es variado pero no por regiones sino tiene este estaciones del año lituania tiene otoño invierno primavera y verano y son diferentes los climas eso sí siempre llueve no importa si es primavera o es invierno o es otoño es verano siempre llueve da igual cuando no tenemos temporadas de lluvia pero si tenemos épocas digamos son meses de calor que de hecho por los cambios climáticos eso sucede mucho más seguido este por ejemplo ahora el año pasado que fuimos a lituania hizo calor todos los tres meses de verano excepto tal vez dos semanas por ahí que bajó hasta como 15 14 grados pero los demás dos meses y medio más o menos y sigue el calor después de que nos fuéramos pero este los demás tres meses por así decir dos meses y medio a 30 grados 28 grados de calor y este grado centígrados entonces hace calor muchísimo calor y ahí te estás asando en lituania al igual que puede hacer frío menos 30 menos 20 en invierno y esté y más o menos templado en otras épocas entonces no todo el tiempo hace frío en lituania y contestando otra pregunta esa de que tú seguramente aquí nunca tienes frío si tengo frío en méxico bueno aquí en la ciudad de méxico el problema aquí es que ustedes no tienen calefacción a que al menos en la ciudad y esté o sea tienes que ir a comprar al súper y todo pero no tienen calefacción integrada por así decir este y en lituania si ya sea en casa departamento este tienda lo que sea hay calefacción y este uno no sale no sea menos 20 grados con playera o cosas así o sea te abrigas pones tu ropa y todo esto otra cosa muy diferente es decir que tú eres o no eres frío lento yo soy muy frío lenta no pero es algo muy diferente no depende de en donde vivas digamos así este vivas en méxico o en lituania entonces ahí está el bueno no el problema sino que la diferencia este yo tengo frío que en méxico cuando la temperatura no sé en invierno en el día obviamente sube muchas veces a hasta 20 grados pero en la noche tal vez estamos a 5 grados y obviamente sin calefacción uno tiene frío y me pongo 30 mil capas parezco oso polar porque yo soy frío lenta aparte y esa pregunta o ese comentario es un poquito así como que te da risa y aparte dices a ver y si ustedes viven aquí donde hace calor que no sienten el calor no tienen calor nunca o sea 30 grados no es nada para ustedes o 35 si me explico o sea un comentario un poquito raro bueno y la última pregunta que pues por ahí escuchado es no me la han hecho tal vez o sea en persona pero si algunas personas que yo conozco y este es así no da muchísima risa si hay internet en lituania o sea es una de las cosas que preguntan dice en serio estoy segura que en el mundo hay puntos países ciudades pueblos lo que sea donde no hay internet verdad ni hay luz ni nada por el estilo pero hablamos de un país europeo y yo creo que ya con esto se ha dicho que hay internet una cosa es que tú no lo puedas contratar no lo puedas pagar o lo que sea o que no lo haya porque estás en medio de un bosque no pero otra cosa es pensar que en un país bueno o sea bien desarrollado digamos así este no tal vez como eeuu no es una potencia mundial y todo eso pero sí o sea hay internet en lituania y para decirles otra cosa más en cuanto al internet es que esté el internet es mucho más rápido en lituania es uno de los países creo que uno de los países al menos en europa no sé en el mundo creo que en el mundo de la otra vez leí donde el internet es el más rápido digamos así entonces bueno si quieren internet rápido a dónde tienen que ir a lituania y bueno hasta aquí este vídeo de seguro se me hizo de unos 15 minutos o 20 al mínimo pero como les dije hace un rato espero que les haya sido interesante haya parecido informativo y todo esto y si quieren otro vídeo de estos pues déjenmelo saber en los comentarios ya pensaré en otras 34 cositas de las que podría hablar en el siguiente vídeo y pues nada este compartan ustedes también cosas que no sé preguntas o comentarios que ustedes reciben de las personas de otros países otras nacionalidades y que les parecen tal vez ofensivas o raras extrañas que les dan risa y todo eso o sea todo en los comentarios comparten este vídeo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales denle me gusta a este vídeo suscríbanse al canal no sé si ya lo dije y en mi acuerdo denle clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y bueno muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo